hola qué tal cómo están caballeros señoritas el día de hoy vamos a esta tienda bat and body works es una tienda americana que venden todo tipo de materiales o artículos para el baño fragancias geles cremas velas inciensos todo lo que tenga que ver con aroma con el baño y tienen también perfumes empezamos con este perfume que se llama atlantic es una colonia de 100 mililitros que tienen un precio de 40 dólares 39.90 esta fragancia de atlantic es una fragancia acuática como tiene notas frescas marinas y está la verdad muy rico las fragancias que venden aquí son de buena calidad de hecho son fragancias que me sorprendieron miren este también tienen una versión pequeñita que les cuesta 17 dólares 16.90 para ser exacto es esta de aquí también tienen body wash crema desodorante y la que la colonia es la crema bueno este es el champú tienen crema para el cuerpo jabón para el cuerpo cremas todo con el mismo aroma o sea que tú puedes comprar el perfume y aparte comprarte todo el combo para oler extremadamente bien esta esta fragancia de midnight me gustó mucho tiene una mezcla de pimienta negra hoja de cedro amber y almizcle entonces una fragancia oscura de son de las que me gustan esta de atlantic que tiene con cítricos brisa marina y madera frescas a mí me gustan las fragancias oscuras esta de midnight es más nocturna más oscura tiene más este pesadez todas las fragancias que van a ver en este vídeo tienen muy buena duración y tienen buena proyección son de buena calidad imagínense por ejemplo escoger una de estas fragancias y que tú te metas a bañar y el champú sea del mismo aroma que el jabón de corporal sea del mismo aroma que salgas y que te pongas el desodorante que es el mismo aroma que te apliques crema con el mismo aroma entonces el aroma va a quedar impregnado en ti esta de ocean océano tiene mezcla de cipresa azul vetiver y aire de costa es también es acuática pero un poco más madura todas estas algunas las pruebe en mi piel y otras me llevé papelitos para para olfatear lo de para ver cómo se desarrollaban con el tiempo y de hecho me sorprendieron me recordaron mucho a las fragancias de mochimo duty que es una fragancia de la tienda hermana de zara que son un poco más costosas que también incluyen velas y son más o menos del estilo porque los frascos también son minimalistas estas pequeñitas pues no creo que valga la pena por 17 dólares más bien es como un complemento por si lo quieres tener como para viajes está esta otra fragancia de noir que también me gustó mucho porque también es oscura tiene pimienta una mezcla de cardamomo negro con vainilla ahumada y almizcle también de hecho esta fragancia me recordó mucho a savage y está muy recomendable los frascos todos son iguales no varían más que en el color las letras y todo pero se me hacen muy minimalistas muy finos se ven pet se sienten pesados se sienten de calidad también está esta otra fragancia que se llama grafito o grafite tiene una mezcla de bergamota pimienta y cuero y maderas esta es la que se parece a savage me estaba equivocando es la que tiene más aroma como a savage y tiene cuero que es algo que que siempre me gusta a mí en las fragancias y miren tienen una promoción que si compras tres o sea vaya por dos el precio de dos te está llevando tres y esta promoción permea por toda la tienda casi todos los productos del mismo tipo si tú compras dos el tercero te lo llevas entonces esto te motiva a que compres de varios esta fragancia de atlantic la promocionan como fragancia nueva pero toda esta línea aparecer es nueva porque ya había escuchado que había otras fragancias de bat ambos de works pero no había escuchado de estas de aquí entonces tuve la oportunidad de probarlas y pues me parecieron extremadamente buenas de hecho de este lado todavía hay otras más está también igual todas tienen sus combos de champús el de baño y todo esta se llama fresh water vamos a checar qué notas tiene y se dan cuenta que al lado también otra que se llama teac wood pero no hay perfume bueno esta de fresh water tiene mezcla de bergamota italiana agua de montaña y oakmose aquí de verdad que lo único que me falta es traer el presupuesto en estos tipos de momentos es cuando lamento no tener el presupuesto limita ilimitado también está esta de bourbon esta de bourbon bueno veo que el tester ya está a punto de terminarse no sé si desea porque le gusta mucho a la gente tiene notas de pimienta blanca ámbar oscuro y hojas de kentucky y al probarla fíjense que cuando lo estaba olfateando me pareció reconocer que se parece a zara 9.0 o sea tiene ese toque aroma como tipo lipstick que que es este la característica del 9.0 y también me llevé el papelito para estarlo olfateando para ver cómo se comportaba y pues una fragancia del estilo más o menos no que sea una similar exacta pero si se parece mucho y como les decía aquí lo único que sería es pues que por los 40 dólares serían aproximadamente 800 pesos pues no traía el presupuesto pero me que me llevo la experiencia me quedo con la intención de en un futuro tal vez comprar alguna de estas fragancias las que más me gustaron fueron la que les mencioné de noir la de grafito y la de midnight es midnight no sé si cuál me gustó más y grafito o midnight pero entre las tres que les menciono son las mejores y si se dan cuenta aquí pasando por la tienda en la sección que vimos además tienen este otro apartado de fragancias donde vienen las que están promocionando las más nuevas y la casi todo lo demás son fragancias de mujer y son velas cremas todo lo que tenga que ver con el baño sales de baño productos para jacuzzi productos faciales velas aromatizantes body sprays y demás de caballeros solamente tienen poca variedad y por ejemplo también en esta otra sección que lo anuncian como un producto nuevo son estos tipos body mist que me aparecen unisex porque por ejemplo este bailan la lluvia sueño en el cielo son como aromas si femeninos pero también lo siento que algún hombre las podría utilizar también tienen tester es lo chido de esta tienda es que tienen tester prácticamente de todo o sea que tú puedes venir y probar y bueno quería mostrarles la primera vez que vengo a una tienda de bat and body works aprovechando que ando en eeuu no quise dejar pasar la oportunidad hacerles un vídeo a ver qué opinan a ver si ustedes ya conocían esta tienda ya han visto algunos de sus perfumes bueno pues les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del vídeo si te gustó el vídeo dale like para ayudar al canal y para saber si te gustó el contenido si no te has suscrito te invito a que te suscribas me recuerdo yo soy y sus perfumo y nos vemos en un vídeo del futuro y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.